Hola que tal amigos como están? En el video de hoy les voy a enseñar una función bastante fácil pero que a muchos se nos hace bastante complicada y esta es la de agregar la huella digital como desbloqueo en nuestro Samsung Galaxy A52. Para esto son pasos muy sencillos y son los siguientes. Nos vamos a ir a ajustes y nos vamos a la opción de datos biométricos y seguridad. De ahí al apartado de huellas digitales, ponemos nuestro patrón y le damos en agregar huella digital. Seguimos todo este procedimiento que se nos muestra a continuación y listo. Tendremos nuestra huella digital en nuestro dispositivo. Vamos al proceso. Es importante ir moviendo un poco tu dedo para que todos los bordes lleguen a leerse perfectamente por este sensor. Y listo amigos, ya nos aparece aquí que nuestra huella digital ha sido añadida. Le damos en realizado y regresamos para bloquear nuestra pantalla. Vemos que nuestro lector de huellas está funcionando correctamente. Y pues bueno amigos, espero les haya servido este consejo. Si les sirvió, apóyenme en suscribirse justo debajo de este video en el botón de suscribirse. Esto para poder seguir subiendo este tipo de contenido. Y cualquier duda o comentario, estoy en la sección de comentarios justo aquí abajo de este video. Hasta pronto.